Pero decime qué es. Necesito que me cuides este maletín, porque tiene cosas muy valiosas e importantes para mí. Con mucho disimulo, observe a ese hombre que está siguiéndonos ahí por la esquina. Yo no estoy senil. Ah, pues senil no sé, pero viejito sí. Parece ser que lidiamos con una banda internacional y usan una pensión por fachada. Ay, ya, Sion, pasar toda la noche en una celda. Sí, todo por culpa de los novios de alguien. Todos los viernes a las 8 y 30 de la noche por su Teletica.